Vámonos inmediatamente, señor director, con el joven que se ha convertido trending topic en las redes sociales. Viral las declaraciones que de este joven. ¿Y qué va a decir? ¿Qué va a decir el comité de seguimiento al caso del coronavirus? ¿Qué va a decir las autoridades dominicanas con este caso? Porque ya es suficiente con lo que habíamos dicho. Se ha hablado de tres precios para hacer la prueba del coronavirus en algunos laboratorios que están autorizados para hacerla. Tres precios. Arrancando desde 5 mil y terminando en 2 mil y piquito de peso. Tres precios. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Pero este joven habla bastante claro de lo que vamos, al parecer, a padecer los dominicanos que vayamos a las clínicas. Y ojalá que no, que las autoridades en las próximas horas pongan carta en el asunto. Señor director, vámonos inmediatamente con este video que se ha convertido en viral en las redes sociales. Saludos. Yo estoy presentando síntomas desde antes de ayer de dolor de garganta y fiebre. Ayer me despachan de mi trabajo, trabajo en la Aurora, vengo a Unión Médica por emergencias. Me chequean, me toman, me hacen un hemograma. Entro con fiebre en 38. Me hacen la prueba de la influenza para descartar algo negativo de influenza. Por entonces sigo con los síntomas de fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza y la garganta y tos. ¿Qué pasa? Me hacen una indicación para el coronavirus. Me dicen que vaya a referencia. Que ahí solamente que lo están haciendo. Voy a referencia y cuando entrego la indicación casi me salen huyendo y me dan esa hoja. Que llame a esos números de teléfono que están ahí y no hay forma de comunicarse. Vuelvo a Unión Médica a ver si me ingresan y la muchacha me dice que dentro de lo que cabe yo estoy estable. Pero llego con fiebre en 38 y salgo con fiebre en 38.5 y los glóbulos blancos bajando. Y me sigue la fiebre, me siguen los dolores y todo. Entonces publican en internet que en Amadita la hacen. Voy a Amadita, me dan otro número de teléfono que ellos tampoco la hacen. Que están esperando a que la hagan, que el seguro no la cubre. Y le pregunto por el gobierno dijo que el seguro la iba a cubrir. Ellos dijeron que hay que esperar las negociaciones de los seguros y eso. Entonces me mandan a referencia otra vez. Vuelvo a referencia y lo que me dan es la misma hoja. Y me dicen que ellos no pueden hacer nada. Que vuelva a Amadita, que supuestamente hay una publicación en internet que ellos sí la están haciendo. Vuelvo a Amadita y lo que me dan es otro número de teléfono. Ese que está ahí. Para que vaya a la clínica donde me atendieron. Y llamen, que ellos solamente dan servicio a domicilio. Pero estrictamente en clínicas y hospitales. Vengo a la Unión Médica de nuevo. Y llaman al número y lo que dicen es que yo tengo que ir para yo tomarme los datos para esperar un turno. Pero entonces cuando yo fui no me pidieron ningún dato de eso. Entonces estamos feos aquí. Estamos muy feos. Porque en realidad ojalá y quiera Dios que no sea eso. Pero si lo tengo. ¿Cómo yo voy a mi casa teniendo una niña, mi esposa a exponerla a que se le pegue? O no tanto eso. Yo estoy viniendo y andando, catando combustible, dando vueltas. Y nadie me da una respuesta válida de lo que pueda estar pasando. Yo espero que este video lo envíen y que se haga virada a ver si las autoridades ponen de su parte. Díganme ustedes, así es que vamos a resolver este problema. Así no. Lo pusieron a rebotar. El joven anda en las calles. Y entonces, si no hubiese sido tan responsable como lo es, de grabar el video, de protegerse, ahora no encuentra cómo llegar a su casa. Tiene su familia que le espera. Y él se cree, él dice que tiene todos los síntomas de lo que es el coronavirus. Entonces así no. Nosotros esperamos que en las próximas horas las autoridades dominicanas que tienen que ver con esto pongan cartel en el asunto. Y que se aclare bien todo lo que este joven ha hablado. Porque esto es una muestra de lo que podría pasar más adelante con cualquier otra persona que vaya con fiebre, que vaya con dolor de cabeza, que tenga los síntomas del coronavirus a una de las clínicas de nuestro país. O que vaya a uno de los laboratorios, los laboratorios rebotando. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién es que está autorizado y quién no? ¿Cuál es la cantidad efectivamente que tenemos que pagar en efectivo o en tarjeta? ¿Son dos mil? ¿Son tres mil? ¿O son los cinco mil? ¿Cuánto es que tenemos que pagar? Esto no puede ser un relajo. Esto es un asunto serio. Y el Estado dominicano tiene que empantalonarse. Hay una palabra empeñada que es la palabra del presidente de la nación. Y la palabra del presidente no se puede coger de relajo en ninguna clínica, en ningún laboratorio del país. ¿Se puede coger de relajo la palabra del presidente de la nación dominicana? O sea, esto es una denuncia muy grave la que acaba de hacer ese joven. ¿Cómo va a llegar ese joven a su casa? Que llama al número que está establecido que debe de llamarse. Y nadie responde o no puede conectarse. ¿Y qué es lo que está pasando? Así no es verdad que vamos a enfrentar el coronavirus en este país.